Creo que la cualidad que la convierte en una verdadera estrella es que todo el mundo se identifica con ella. Su música es internacional, es melódica y no se limita a un solo género. En Estados Unidos hay muchos cantantes que solo hacen rhythm and blues, o jazz, o gospel. Ella los cubre todos. No creo que antes fuera posible, pero hoy en día el mundo se rinde ante una persona que pueda hacer todo esto. No creo que antes fuera posible, pero hoy en día el mundo se rinde ante una persona que pueda hacer todo esto. Where I can listen to the love, it's close by. No creo que antes fuera posible, pero hoy en día el mundo se rinde ante una persona que pueda hacer todo esto. And the quiet place is hidden in, hidden in my heart. No creo que antes fuera posible, pero hoy en día el mundo se rinde ante una persona que pueda hacer todo esto. No creo que antes fuera posible, pero hoy en día el mundo se rinde ante una persona que pueda escuchar todo esto. No creo que antes fuera posible, pero hoy en día el mundo se rinde ante una persona que pueda hacer todo esto. No creo que antes fuera posible, pero hoy en día el mundo se rinde ante una persona que pueda hacer todo esto. No creo que antes fuera posible, pero hoy en día el mundo se rinde ante una persona que pueda hacer todo esto. No creo que antes fuera posible, pero hoy en día el mundo se rinde ante una persona que pueda hacer todo esto.